Hola a todos y todas hoy os traigo el TBR del mes de abril y bueno vamos con el vídeo bueno como ya comentaron algún vídeo anterior si me veis algo raro en la nariz estoy intentando que no se note en exceso es que la he tenido rota me acaban de quitar la escayola hace poquito todavía la tengo un poco inflamada no es que se note en exceso pero es por si acaso veíais algo raro en el vídeo para que supierais por qué es y bueno vamos con el vídeo bueno lo primero comentaros del mes pasado de los libros que tenía pensados leer en marzo decir que los he leído con creces me imagino que ya habréis visto el rap app o lo estaréis a punto de ver que me leí aparte de los cinco libros que había elegido me leí otros ocho o nueve más iré subiendo reseñas la verdad es que he aprovechado muchísimo el mes de marzo y bueno vamos con los cinco libritos del mes de que quiere del mes de abril que quiero leer en abril como sabéis tengo aquí todos los títulos de los libros pendientes y bueno voy a escogerlos bueno vamos a abrir vamos a escoger a ver qué nos dice bueno tenemos por una parte controla de tus sueños de john berlman a ver tenemos también otoño en londres de andrea izquierdo os los enseñaré ahora después a ver tengo también entre dos mundos de jennifer albin saber el tiempo escondido de joaquín m barredo y a ver el quinto tenemos gritos antes de morir de laura falcolar os voy a enseñar ahora los libros controlar de tus sueños de john berlman otoño en londres de andrea izquierdo de editorial nocturna entre dos mundos de jennifer albin de editorial alfaguara también el tiempo escondido de joaquín m barredo de círculo de lectores y por último y por último gritos antes de morir de laura falcolara y bueno estos son los libros que quiero leer en el mes de abril ya os contaré en el siguiente y hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias por ver el vídeo!